bueno en esta ocasión le vamos a mostrar de cómo es el trabajo de los obreros en el corte no es el trabajo más pesado puede haber para para el hombre y la mujer también lo que en algunos casos también se ponen a cortar caña ante la necesidad de encontrar trabajo generos sustento para su familia es el trabajo es muy complicado y un poco bastante cuidado porque mayormente los que están aprendiendo sufren de cortes por ellos mismos ya sea que a veces el machete se traba entre las cañas y que hacen y se desvíe hacia cualquier parte de tu cuerpo es un trabajo bastante cuidado y poco valorado también por las autoridades no este es el acá te pagan a base de tonelada no un cálculo aproximado y ya saben muy bien y cambia casi en cada la villa a base de eso ya te calcula y porcentaje en tonelada como podrán ver el maestro y ya sabía es un experto en el corte de caña y se llaman corte negro porque en la caña está quemada y entonces lo que van para que ya sea en la y la maleza la hierba y la caña es inmensa no entonces para que facilite el trabajo esto es quemada ya sea por la misma por la misma maleza que hay no y dificulta a veces demasiado el corte pero acá el fuego ha consumido la mayor parte de las hojas secas de la caña y solamente la ha dejado cogollo entonces facilita un poco más el trabajo pero eso no quiere decir que sea fácil no es un trabajo bien bien pesado y he hecho por la mano del hombre no porque claro que hay bastantes maquinas ahora ya que la hacen pero no la hacen como la mano del hombre y verdaderamente y lo hace un poco mejor y de mejor calidad para que pueda ser cargado y llevado a la fábrica y obtener el azúcar sigamos viendo como este este valeroso trabajador haciendo su trabajo y también viene como por hambre ya estamos por terminar el trabajo el video este señor y todos los trabajadores tiene que cogerse 5 5 surcos de caña o sea son 5 líneas de caña para que puedan hacer una gavilla se llama gavilla lo que donde lo montonan para que a la como como podrían ver el otro video que allí a la máquina entra y lo carga a los trailers y llevar a la fábrica con 5 líneas que está distancia de la línea muchas gracias y si llegaste hasta atrás y comenta y ya estáis y ya estáis